Esta es una canción... Dedicado, desde lo más tonto de mi alma para ti, mi amor Las mujeres los cantamos así Pero por qué no podemos decir también los varones que tenemos los tuyos Las mujeres Ahí van las mujeres, ahí van las mujeres Facil Narango Saludos a mí Evita porras Hay regalos a la gente que cambe más fuerte A ver, a ver, a ver, vamos Eres alto, mentiroso Perdón Fuerte Eres alto, mentiroso Un estúpido, increíble Tú no vales, tú no sientes No mereces mi cariño Tú no vales, tú no sirves No mereces mi cariño Arriba las palmas Así se canta, mujeres A esos falsos mentirosos Jugadorazos, sinvergüenza, mantenidos ¿Cómo? Hay vida, por Dios Mantenidos Mira la camisa que te traje El pantalón que te traje Hace cinco años La misma ropa la usas La misma ropa la usas Un estúpido, increíble Un estúpido, increíble Tú no vales, tú no sirves No mereces mi cariño Tú no vales, tú no sirves No mereces mi cariño A ti Todo malas, con engaños Detrás de tu mano Y a ando Todo malas, con engaños Detrás de tu mano Y a ando Alicha, canta, canta Alicha Todo niegas, todo ocultas Para no mostrar tu miseria Arriba la gente que hace hoy Todo niegas, todo ocultas Para no mostrar tu miseria Otra vez Otra vez, arriba Para Victoria Mesa ¿Quién es arriba? Por el otro grande Oye, yo quiero preguntar ¿Quiénes son los más falsos Lobadores a las mujeres? Lobadores ¿Quiénes son los más falsos Lobadores a las mujeres? Lobadores ¡Que levante el brazo Alguna mujer que nunca ha besado! ¡Abajo! ¡Me va a ir! ¡Dale! Ya me causas repugnancia Cuando escucho tu nombre ¡Soy Jesucito! Ya me causas repugnancia Cuando escucho tu nombre ¡Vamos Lucha! ¡No hagas daño más a nadie Ofertando tu caricia! ¡Para las personas interesadas! ¡A ti te gusta el dinero! ¡Como te gustan los regalos! ¡Ese regalo que te di! ¡Esto nunca olvidarás! ¡A ti te gusta el dinero! ¡Como te gustan los regalos! ¡Ese regalos! ¡Ese regalo que te di! ¡Esto nunca olvidarás! ¡Ahora! ¡Vueltacita! 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 ¡Cabezas de! ¡Camifasa de! ¡Cabezas de! ¡Cabezas de! ¡Así traicionero te quiero, desgraciado! ¡Ahí hay! ¡ 입! ¡Gracias! ¿Odé está? ¡Vueltacita! ¡Algún tiempo me voy a olvidar, vamos a ver! ¡Uy! ¡Uno pulso! ¡Vueltacita! ¡Otra voltecita! ¡Una vueltacita! ¡Otra voltecita! ¡T-ta-ta-t-ta-ta-ta-ta-ta-ta! ¡Alecina! 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 ¡Arriba! ¡Alecina! 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 Oye Miguel Salvaja, para el padrino Damason Ramos, Edison, Marilu Coral, Alexander Ucradina. ¡Viezo Venecina! Para Constantino Huachachi, Miloneira, Julia Bazana, Aurecina, ¡Vuelve! ¡Saca de la piel! ¡Saca de la piel! Dale con el taco, en la punta y el taco. ¡Vuelvecita, vuelvecita, vuelvecita, vuelvecita! ¡A ver cómo va, ¿a qué tal? ¡A ver vamos Jesús a dar! ¡Abra, abra, abra! ¡Nosotros nos vamos a regresar! ¡A las mujeres! ¡Las mujeres! ¡Las mujeres! ¡Las mujeres! ¡Oye! ¡Ya no pueden moverte! ¡Picza, picza, picza! ¡Dale a qué tal! ¡Dale a qué tal! ¡Dale a qué tal! ¡Túmbale, túmbale, túmbale! Allá, la menos arriba de todo el mundo, ¿dónde están los hinchas Alicia Arigado, Alicia, Alicia, Alicia Arigado, 33 años, cantando a todos los peruanos. ¡Señoras y señores! Hoy este homenaje también va más grande a la chica que se encuentra allá arriba, y ya Alicia. ¿Qué puedo hacer si te amo más que alguien? ¡Cantemos! ¿Qué puedo hacer si te amo más que alguien? ¡Pero con las manos arriba de todo el mundo! Muchas veces he intentado olvidarte para siempre, pero este término te sigue amando. ¡Chica cantando! Muchas veces he intentado olvidarte para siempre, pero este término te sigue amando. ¡Y los bracitos arriba! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Sí, ahora las olitas, olitas arriba de todo el mundo! ¡Olitas arriba, pa! ¡Izquierda, derecha! ¡Abajo! ¡Juantito Arango, señora Graciela! ¡Gracias, increíble! ¡Cantamos! ¡Cantamos todos! ¡Cantamos todos! ¡Cantamos! ¡Cantamos! ¡Oye! ¡Cantamos! ¡No vamos a pasar! Sabiendo que eres de otra, mi alma está muy triste, pero este término te sigue amando. ¡Arriba la manita, se arriba la manita! Sabiendo que desde otra mi alma está muy triste Pero este tío te sigue amando ¿Dónde está una chica soltera de arriba? ¿Quién no para en la cantina? Toma en una cervecita ¿Quién no llora por un amor? ¿Quién no tuve una decepción? ¿Quién no para en la cantina? Toma en una cervecita ¿Quién no llora por un amor? ¿Quién no suve una decepción? ¡Ahora! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso sí! ¡Para Marisa Martona! ¡Y el día de hoy está de cumpleaños! ¡Felicidades! ¡Una vuelticita, Alicia! ¡Fueltita, vueltita, vueltita, vueltita! ¡Fuelticita, vuelticita! ¡Ahora la mujer es dar una vueltita sensual, chica! ¡Arriba! ¡Una vueltita sensual, 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 sensual! ¡Qué rico! ¡Para la gente! ¡Junil! ¡Arruba, junil, 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 junil! ¡Oye, Yoncito Leiva! ¿Quién no sufran? ¿Quién no sufran? ¿Por qué llora, Yon? ¡Eso, arriba! ¡Qué rica! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!